En este vídeo os voy a enseñar cómo transformar una función y pasarlo a una acción. De hecho, empezamos con este programa de aquí, que fijaos lo que tiene es una función que se llama cuadrado. ¿Y eso qué hace? Pues, bueno, no os lo digo, pero me parece que ya lo veis, ¿no? O sea, de hecho, cuadrado recibe un número X, en el main le voy a llamar R ese número, leeré ese R, y luego mostraremos por pantalla el resultado de invocar a cuadrado de R, ¿eh? Así. ¿Qué va a dar este programa si lo compilo y lo ejecuto? A ver, yo siempre estoy probando y tal, siempre, ¿eh? Para saber que las cosas van. Entonces hago 5 o 25, ¿no? A ver, ¿qué más puedo poner? Puedo poner, yo qué sé, 0,45 y da 0,2025, ¿vale? ¿Qué hace esto? Calcula el cuadrado de un número, ¿verdad? ¿A que sí? Entonces, el cuadrado de un número es, yo obtengo un número y, o sea, de hecho, digamos, el dato de entrada es un número y se devuelve otro número. Bueno, vamos a transformar eso en una acción. ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo es que se puede, de hecho, no? ¿Cómo es que se puede? Os diré el truquillo dónde está, un poco, porque la, digamos, la función cuadrado tiene esta pinta, de aquí. Uy, espérate, vamos a hacerlo un poco mejor. Es cuadrado. Hay que pensar muy bien en los resultados y las entradas y las salidas. Recibe un número, x. Devuelve x al cuadrado. De hecho, aquí lo puedo escribir así en el programa, ¿no? Iba a poner yo x, asterisco, x. No hace falta, el cuadrado, ¿eh? El resultado es esto de aquí, esto es la entrada. Entonces, resulta que en las acciones, si yo hago una acción, tengo una cosa que se llaman los parámetros por referencia, ¿vale? Y resulta que los parámetros por referencia me permiten indirectamente devolver resultados. Y eso es una cosa que no habíamos visto, pero os lo voy a enseñar. De hecho, voy a hacer un cambio previo, que es, a esta función la voy a llamar f cuadrado, como para decir que es la función cuadrado, ¿vale? Y luego voy a hacer otra, que se llama muy parecido, que fijaos, voy a empezar por void, que dices, oye, cuidado, que tú tienes que devolver un resultado. Ya, ya, no pasa nada. Ahora os enseño cómo. Cuadrado. Y de hecho, esta acción recibirá un parámetro double x, y luego fijaos, le voy a poner otro parámetro, y le voy a llamar resultado, y ese parámetro, y ahí viene la gracia, va a ir por referencia. ¿Y cómo se hacía esto? Se ponía una persona aquí, se ponía una marquita que indica que cuando pongas un parámetro desde el main ahí, lo que se hace es vincular esta variable con la del main, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo en esta acción cuadrado? Fijaos, ¿qué hago en las funciones para devolver el resultado? Pues impongo a return, ¿vale? Y ahí pongo la formulita que es el resultado del cálculo que estoy haciendo. Si calcula el cuadrado, pues aquí va el cuadrado, ya está, ¿no? ¿Vale? Entonces, en esta otra implementación de este subprograma que calcula un cuadrado, pero lo he hecho como una acción, o sea, esta de aquí a cuadrado, lo que voy a hacer es esto, mirad, es resultado igual a x por x, si o no, ¿eh? Entonces, claro, claro, ahí pensemos un segundo, ¿cómo funciona esto exactamente? Bueno, lo que está pasando aquí es que las funciones devuelven el resultado, ¿eh? Indicando, oye, yo devuelvo un real y luego hay que poner return, y ya está. Y cuando tú invocas la función, ¿eh? Desde el main, lo que sucede es que se para el programa, se llama, no sé qué, y luego el resultado que se devuelva es el, bueno, se puede ver como que el punto donde estás invocando la función es ahí donde se usará el número que se devuelva, ¿no? ¿Vale? O sea, que el cout recibirá el resultado de invocar a esto, ¿no? Es un poco esa idea. Pero fijaos, en esta acción a cuadrado, si lo vemos como una función, digamos, ¿vale? No devuelve nada, o sea, que eso se invoca así, a cuadrado. Y luego se le ponen varios parámetros. Imaginaos que intentamos sacar el cuadrado de r también. Pues el primer parámetro sería de que estoy calculando el cuadrado, de la x, ¿vale? Y ahora, en vez de obtener el resultado, digamos, por aquí, digamos, asignando esto a algún sitio o mostrándolo por la pantalla, lo que vamos a hacer es, a esta variable le voy a llamar, yo que sé, rs, yo que sé, rs, sí, s, ya está bien. Esa variable s me va a, de hecho, fijaos, le voy a poner receptor, así, así, receptor. Que no se confunda con la r, ¿qué podríamos poner? He dicho, de hecho, podríamos poner, ya está bien, receptor, que no pasa nada, ¿eh? Ya veréis. Entonces, a cuadrado, que es la acción cuadrado, recibe el número del cual hay que calcular el cuadrado y luego el receptor del resultado. Esa es la idea de la, de por qué le he puesto este nombre yo a esta variable. Porque resulta que esta variable pasa por referencia, es decir, cuando se ejecute la acción a cuadrado y haga esto de aquí, por el hecho de haber puesto la variable receptor aquí, se vincula resultado con receptor y aquí se estará modificando esta variable receptor. Luego, en el main, yo lo que sé que ha sucedido cuando he invocado a la acción cuadrada es que se ha modificado la variable receptor y ahí se ha guardado el resultado que yo quería, ¿vale? Entonces, lo que haría por pantalla es mostrar directamente receptor, así, ¿vale? Mira, os voy a poner la analogía más exacta posible, que es, vamos a hacer el receptor 1 para poder comparar los dos casos de la acción y la función. De hecho, ¿sabéis qué? Mira, le voy a llamar freceptor, la variable que me recoge el resultado en el caso de... ¡Ay, mira! Estoy haciendo al revés. freceptor es la variable que me recoge el resultado en el caso de la función y arreceptor es la variable que me recoge el resultado en el caso de la acción. ¿Vale? Entonces, de hecho, he quitado la variable r y la necesito, ¿eh? Yo r tengo que leerlo porque es de lo que quiero calcular. Entonces, la comparación es esta, mira, es así. El freceptor se utiliza así. Se hace freceptor es igual a invocar la función cuadrado y obtener el resultado así, ¿eh? Y luego lo muestro por pantalla, freceptor. Y luego, en el caso de arreceptor, es así. La comparación es entre esto y esto, ¿vale? Esto es una función. Por tanto, bueno, esto es una función. Y, en concreto, es una llamada a una función. Entonces, cuando llamo a la función f cuadrado aquí, le paso el valor de r que me han dicho, vamos a poner por caso que es 5, ¿eh? Se invoca la función, devuelve un resultado y el resultado de invocar a esto es lo que se asigna a freceptor. ¿Se ve? Pero es explícito el hecho de que devuelva un resultado. En este caso, el hecho de que se devuelva un resultado es como implícito. ¿Eh? ¿Dónde está implícito eso? Pues en el hecho de que al vincularse... Ah, mira, aquí hay un error, ¿eh? Fijaos, es arreceptor, ¿eh? Cuidado. Al vincularse la variable del main, que se llama arreceptor, con esta de aquí, que se llama resultado, cuando yo haga esta asignación, realmente se estará guardando el cuadrado este en arreceptor. Eso, si habéis mirado el vídeo de paso por referencia, sabéis, ¿no? Que se produce un vínculo ahí y tal. Y resulta que cuando yo en a cuadrado estoy haciendo esto, realmente estoy modificando la variable del main, ¿no? Eso es lo que significaba el paso por referencia. Entonces, no es lo mismo, ¿no? O sea, a cuadrado se invoca como una acción. Es decir, parece que no devuelve nada, ¿no? Parece que no devuelve nada. Pero realmente sí que devuelve, ¿no? Pero, ¿cómo lo devuelve? Un poco es explotando el hecho de que tú le haces accesible la variable arreceptor para poder ser modificada, ¿no? Entonces, la acción esto lo aprovecha para escribirte ahí, ¿no? Para guardarte ahí el resultado, ¿no? ¿Lo veis la idea? Entonces, yo siempre puedo hacer esto, ¿no? Puedo coger una función y esto que tiene a la izquierda lo pongo a la derecha como por referencia. Y entonces, en vez de hacer return, pongo resultado igual a tal, ¿eh? Fijaos que la analogía es, o sea, la transformación es casi automática. Paso el tipo de retorno aquí como parámetro y escribo el resultado en ese parámetro. Y luego pongo void aquí. Y ya está. Y eso es una acción. Y, claro, evidentemente se invoca distinto, ¿vale? O sea, se invoca muy distinto. Pero esa es la comparación directa. De hecho, voy a compilarlo para que veáis que me funciona. Y, de hecho, tiene que salir el cuadrado dos veces, el mismo valor, porque lo he calculado de dos maneras distintas. Pero es la misma cosa, ¿no? ¿Qué he puesto antes? He puesto 0.45, ¿verdad? Y salía 0.20.25. Fijaos, sale dos veces, ¿no? En una vez se calcula con una función y en otra se calcula con una acción. ¿Por qué estoy explicando esto? Pues, fijaos, la gracia de aquí es que en una acción tú puedes devolver resultados por los parámetros. Que es un poco extraño, ¿no? No se devuelven como la función. Pero, ¿qué limitación tienen las funciones con respecto a los resultados? Pues que una función devuelve un resultado. Oye, oye, pero espera, se acaba de abrir la puerta aquí a una cosa. ¿Qué pasa si yo pusiese resultado 1 o resultado 2? Eso es hipotético ahora, ¿eh? Porque en este caso no es así. Pero si yo pusiera resultado 1 o resultado 2, podría devolver dos cosas en una acción, ¿verdad? Eso, digamos, lo que haría es sobrepasar un poco el límite este de que en una función puedo devolver una sola cosa. O sea, utilizando este mecanismo, yo puedo hacer subprogramas que devuelvan más de una cosa, por ejemplo. Bueno, eso sí ya es más interesante, ¿eh? O sea, hasta aquí el hecho de transformar la función en acción, pues quizá no tenía mucha gracia. Porque si solo devuelves un resultado, ya os digo yo también que es mejor que hagáis una función. Oye, pero si tengo que devolver dos, poner dos parámetros por referencia y entonces modificarlos, es interesante, ¿no? Pues eso es lo que haremos en otro vídeo, devolver dos resultados en un subprograma, ¿no? Será una acción por fuerza, porque tendrá que usar este mecanismo para hacerlo, ¿vale? En fin, esta es la idea de este vídeo y es interesante. ¿Cómo puedo transformar una función en una acción de forma así semi-automática, ¿no? Poniendo el tipo de retorno como un parámetro y tal. O sea, usando un parámetro como manera de devolver un resultado, ¿eh? Esa es la idea.